Hola, mi nombre es Isidro Loya Cabriales, tengo 17 años y pues yo desde los 6 años estuve en una casa hogar porque mi mamá no nos puede cuidar, tengo otras dos hermanas también, más chicas que yo y estuve en la casa hogar que fue el hilo de los valles y de ahí, ahorita actualmente estoy en Giré que ahí es un lugar que podría decir que me siento muy a gusto y ahí pues este Dios nos ha prosperado mucho y yo lo que me he propuesto es terminar los estudios, ahorita ya estoy por terminar el bachiller y quiero lograr este ser un profesionista y le doy muchas gracias a Dios por el lugar donde me apuesto